Amigas, amigos, tengan estupendos brindis. Soy Claudio de Vino del Litoral. Y qué sorpresa, la verdad que estoy contentísimo de haberme encontrado con este lugar, con este espacio, luego de mucho tiempo que no veníamos aquí a Concepción del Uruguay. Estamos junto a Dani y Manu de Viñedos del Río, aquí en este hermosísimo lugar. Hola, chicos, y felicitaciones por este emprendimiento, por el progreso, Dani. Qué alegría volver a encontrarnos y qué alegría encontrarme con este hermoso lugar, amigo. Bueno, Claudio, muchas gracias por acercarse, obviamente. Sí, un poco, estos años, hace rato que no nos vemos. Claro. Así que, bueno, muy contentos de que estén acá, de que puedan ver los vinos nuevos, de que compartan la picadita, tomen un vino. Sí, señor, la gente que nos ve nos va a estar envidiando, odiando feo. Manu, ¿cómo andás? Esta es nuestra relacionista pública, Manu. ¿Cómo estás, Manu? ¿Cómo andás, Claudio? Un gusto volverte a ver, a tenerlos acá, que nos visiten, porque la última vez creo que nos habíamos visto en Rosario. Claro. Así que, re agradecidos de que vengan otra vez por acá. Qué lindo, qué lindo verla, Manu, con el mate, ¿no? Nosotros siempre andamos de vino en vino, pero qué lindo ver el mate. Bueno, Dani, contanos un poquito sobre Viñodos del Río. Han plantado nuevas vides, o sea, a lo que ya tenía. Contanos, claro, contanos un poquito para la gente que hace mucho que no nos ve, ¿qué tenés aquí en Viñodos del Río? Y, bueno, nosotros cuando comenzamos, comenzamos con Siray y Merlot. Después, en los sucesivos años, fuimos plantando Chardonnay, Cabernet Franc y Marcelán. Son las variedades que tenemos. Algunas están en producción, otras están entrando en producción. De algunas tenemos más cantidad, otras menos. Así que, bueno, este año vamos a sacar Cabernet Franc, ahora fin de año, que es la que dio el año pasado. Y, bueno, venimos avanzando, digamos, con la línea de productos. Tenemos Blem, tenemos varietales solos. Así que, bueno, vamos viendo lo que nos da el año y, en base a eso, nos vamos acomodando con los vinos, digamos. Dani, Dani, con respecto a lo que fue todo este periodo de sequía que estuvimos viviendo, ¿cómo afectó, cómo vinieron las plantas? En algunos casos la ha favorecido, pero en otros la merma ha sido importante, ¿cierto? Mirá, yo creo que el efecto añada que tenemos nuestros vinos es algo positivo porque hay una particularidad que no se da en otros lados. Estos dos últimos años son años secos y, bueno, y los vinos van a expresar lo que ese año dio y lo que le pasó a la planta con la sequía. El año anterior fue menos seco, un poquito, pero fue sequía también y este verano fue extremadamente seco, algo que no es normal, no hay casi registro. Entonces, bueno, los vinos van a expresar eso, ¿no? Lo que dio el año. Y creo que eso va a estar bueno para descubrir en las distintas zonas porque quizás un viñedo en Entre Ríos agarró un chaparrón y otro no. Y eso va a aparecer en el vine. Creo que va a ser lo interesante de todos los vinos de Entre Ríos, los nuestros también, poder comparar distintas añadas y ver qué pasó en el año, digamos, ¿no? Y sacar la conclusión, lo que siempre gusta, tomar el vino. Claro, claro. Tomarle el vino, obviamente, y después charlar sobre la apreciación que uno tiene, ¿no? De la añada o del año. Y hablando de apreciación, Manu, la gente que se acerca, ¿no? Porque cuando Viñedo del Río arrancó, no había este hermoso lugar donde estamos ahora. Había muchísima menos planta, pero ahora, ¿cómo recibe la gente o cómo se muestra la gente cuando viene acá y conoce esta propuesta y conoce esta etiqueta maravillosa que es Martín Pescador? No, la verdad que siempre la respuesta de la gente fue muy positiva, muy contentos, sorprendidos de Calle Viñedos en Entre Ríos y más de Calle Viñedos en Concepción del Uruguay. Entonces, bueno, uno le cuenta la historia y la gente está como muy sorprendida muy abierta la propuesta y creo que las visitas es como siempre un boca a boca de un amigo que se sorprendió, que vino, que le gustó y nosotros también tratamos de vender no solo o de mostrar nuestro vino, sino de que acá vengan y se viva una experiencia. Exacto, exacto. Qué lindo, ¿no? Hablamos de experiencia y no de venir a tomar vino nada más, ¿no? Que se lleven una experiencia de lo que es Viñedos del Río. Bueno, Martín, y acá estamos tomando o estamos por empezar a tomar con la picada. Cuando yo vine por primera vez había un solo Martín Pescador, ahora se ha triplicado Martín Pescador. Y este año vamos a sacar cuatro. ¿Cuatro? Vamos todavía, vamos todavía. Así que hay para elegir. Qué grande, contame un poquito qué tenemos aquí en la mesa. Bueno, ahora estamos probando un Merlot 2021 y un Malbec 2021. Yo no tengo plantado Malbec, pero la vendimia 2021 fue la vendimia de la pandemia. Sí. Y bueno, y ese año con un productor de acá cerca de Colón, que él no podía atender el viñedo, por obviamente la pandemia y demás, se lo atendí yo y bueno, sacamos este Malbec, que es el único año que lo voy a tener. Mirá vos. Así que bueno, como algo raro esto de afuera. Como algo raro del viñedo de viñedo. Y de lo que pasó también ese año que fue pandémico y bueno, pasaron esas cosas, ¿no? Y después tenemos un blend 2022 que es Sirá Merlot. Y bueno, y si Dios quiere ahora fin de año, ya vamos a tener Blanco Dulce, Cabernet Franc, Sirá, Merlot. Bueno, van a entrar ahora en seis meses, ¿no? Cuestión de la viticultura, paciencia, ¿no? Las cosas tardan en llegar, ¿no? Sí, seguro. Pero al final hay recompensa, como decía Cerati. Dani. Si hay recompensa, te tomás el vino. Claro, olvídate, ¿no? Ni hablar. ¿Qué cosa más gratificante que esa? Y hablame un poquito, Dani, de esta cepa que para mí es maravillosa y que creo que hoy por hoy casi todos los productores de entrenamiento lo tienen, que es la Marcelán. Contame un poquito, desde tu punto de vista, ¿no? Esta cepa. Sí, bueno, es una cepa que la adaptaron los franceses. Los franceses tienen casi los mismos problemas que nosotros, la humedad, tienen los suelos bastante parecidos. Y esta tiene una característica que madura antes. Claro. Entonces, nos ayuda a escapar un poquito de la lluvia de otoño, que pueden llegar a perjudicar la calidad de la uva. Y tenemos vendimia más precoz, digamos, antes. Bueno, está bueno para ir diversificando los momentos de vendimia, ¿no? Esta es más temprana, después Merlot y Cirazo un poquito más tardía, Garnet Frank un poquito más tardía. Y acá lo que sabemos que una vez que la uva entra a la bodega, bueno, está bajo techo. Pero mientras la uva está en el campo, estamos abiertos a lo que pase, ¿no? Sí, sí, sí. Sequía, lluvia, viento. Helada, todos los chiches. Todos los chiches. Pájaro. Pájaro, claro. Sí, sí, sí. Totalmente el problema de los pájaros, es una cosa de loco. Bueno, Manu, los que quieran venir a visitar acá a Viñidos del Río, ¿cada cuánto están haciendo degustaciones? ¿Tienen que reservar? Bueno, después nosotros igualmente vamos a dejar los enlaces para aquellos que se quieran contactar directamente con ustedes. Pero, ¿cómo funciona la visita aquí en Viñidos del Río, en Concepción del Uruguay? Bueno, nosotros todo lo que es visita guiada con degustación lo hacemos, lo estamos haciendo generalmente los fines de semana largo. Todo se publica en las redes sociales, así que Facebook o Instagram nos pueden encontrar como Viñidos del Río. Toda la información se va pasando por ahí. Las reservas son siempre, hay un número de contacto que ahí se tienen que escribir y reservar. Y después, lo que es como venta de vino, estamos casi todos los días abiertos solo para venta de vino. Hay que contactarse nada más. Exactamente. Exactamente. Bueno, Martín, como dice Mirta cada 100 años, ¿no? Como dice Mirta, el público se renueva, ¿no? Contame por qué Martín Pescador, ¿por qué el nombre? Bueno, porque Viñidos del Río es el emprendimiento y la idea es que los vinos lleven nombres del río. Martín Pescador, un pájaro, obviamente, que no es autóctono del río Uruguay, pero está bastante presente. Y bueno, teníamos otras ideas, que Martín Pescador quedó bien, todos se acuerdan, así que el vino del pájaro se acuerdan. Pero teníamos idea con árboles, con peces y bueno. Pero por ahora estamos con Martín Pescador. ¿Y por qué no? ¿Por qué no a futuro, Dani? A futuro, cuando salgan nuevas variedades o nuevos estilos de vino, seguramente irán apareciendo nuevas etiquetas. Bueno, chicos, muchísimas felicitaciones, muchísimas gracias por recibirnos. Manu, gracias, gracias. Espectacular el mate, yo ahora arranco con vino, pero espectacular los mates. Gracias, gracias a ustedes por visitarnos a Vinos del Litoral, porque están con nosotros desde sus inicios y desde nuestros inicios. Así que gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Dani, siempre una alegría verte, amigo. La verdad que felicitarte siempre, porque sos un tipo joven, emprendedor, que se animó a poner vides aquí en Concepción de Uruguay. Así que para adelante, Dani. Bueno, muchas gracias. Gracias por acercarse, obviamente. Y bueno, síganos por las redes y demás. Vamos a tener cosas nuevas. Vamos de a poco, no vamos tan rápido. Pero siempre estamos, así que encantado que se lleguen hasta acá, que nos visiten. Y bueno, que disfruten el vino también, ¿no? Bueno, gente, y hablando de disfrutar de vino, Dani, vamos a entrarle. Gente, buena vida y salud para todos.